Arriba, mirá, acá. No se ve una mierda, decíle. Despacito. Traerle con el freno, traerle con el freno, ven. Pobre, van a tener que subir y bajar todo el tiempo. ¿Por qué no fui a ellos? ¿Por qué no fui a ellos? Para atrás, ¿podrías hacer? Para atrás, ¿podrías hacer? Para atrás, ¿podrías hacer? Para atrás. Para, papi.